Hola, somos Cómplices Duales y hoy vamos a explicaros cómo hacer chucrut. Para empezar, os vamos a presentar los materiales que necesitaremos. Primero necesitaremos una col, un cuchillo afilado, una tabla de madera para cortar, un poco de sal para la salmuera, un cuenco grande donde poder amasar el chucrut y un bote de cristal con cierre hermético previamente esterilizado. Lo primero que haremos será cortar la col por la mitad y quitarle lo que viene siendo el pezón o el corazón. Quitamos la primera hoja de la col y lo reservamos. Empezamos a cortar de manera que se quede con unas tiras de como medio centímetro de grosor y las depositamos dentro del cuenco. Ahora vamos a por la segunda mitad y hacemos lo mismo. Le añadimos la sal y empezamos a amasar bien fuerte, estrujando todos los pedacitos de col durante un buen rato. Una vez ya lo hemos estrujado suficientemente como para que se quede así, procedemos a estrujarlo lo máximo que podamos para extraer toda el agua que tiene dentro. De forma que se queda como con una textura medio deshecha. Seguimos amasando y amasando hasta que se queda así. Ahora es cuando llega el momento de meterlo dentro del bote de cristal y presionamos fuerte, fuerte, fuerte con capas. De forma que no se quede en ninguna particula de oxígeno. Ahora llega el momento de hacer la salmuera. Para ello introducimos un poquito de sal dentro de una jarra con agua y removemos. Ahora volvemos a coger el bote y le ponemos en la parte superior las primeras hojas de col que habíamos reservado. Presionamos. Y añadimos la salmuera. De forma que quede cubierta toda la col y un poquito más. Cerramos el bote herméticamente. Y listo. Para finalizar es importante registrar la fecha en la que hemos elaborado este chucrut. Al final del vídeo probaremos este chucrut que preparamos justamente hace un mes. Quédate y no te lo pierdas. Bueno David, entonces cuéntanos. ¿Qué es el chucrut? Pues el chucrut básicamente es col fermentada. Que metemos en un bote hermético de cristal. Añadiendo un poco de salmuera si es necesario. Y dejamos que fermente durante un mes. Y tienen que ser justo 30 días. Es muy importante que el proceso dure 30 días. Porque para conseguir las bacterias acidodácticas que son las mismas que teníamos en nuestro intestino. Debe haber una sucesión de bacterias. Ya que cuando metemos el chucrut no tiene esas bacterias ya de por sí. Lo que pasa es que las hojas contienen un determinado tipo de bacterias. Que al empezar a fermentar dejan pasar a otro tipo de bacterias. Cuando este segundo tipo de bacterias ha comido todo lo que tenía que comer. Pasa el tercer tipo de bacterias. Que se alimenta de las bacterias anteriores. Y cuando estas terceras bacterias ya han realizado todo su trabajo. Finalmente llegaran las bacterias acidodácticas. Que son las que buscamos. Y se alimentarán de estas bacterias. Mantenerlo cerrado herméticamente. Y 30 días. 30 días. 30. 30. Mmm interesante. Muy interesante. ¿Nos puedes contar un poquito sobre sus orígenes? Si. Pues en 1772 el científico y explorador James Cook. Lo empezó a introducir en sus barcos. Ya que los marineros al no disponer de verdura fresca. Y no poder consumir vitamina C. Empleaban este fermento. Para no contraer el escorbuto durante el trayecto. ¡Opa escorbuto! Es algo tradicional en Alemania y en una parte de Francia. Ya que se usa sobre todo para acompañar carnes. Como pueden ser las salchichas o carnes ahumadas. Ya que ha ido a digerirlas gracias a la cantidad de bacterias ácido lácticas que se producen durante la fermentación. Me surge una duda. ¿En 1772 ya existían botes como este o cómo lo hacían? Bueno, evidentemente este famoso explorador no llevaba estos botes en su arco. Así que lo que usaban son unas vasijas de barro, las llenaban con la col y si hacía falta le añadían un poco de salmuera. Luego finalmente añadían las hojas como hemos hecho arriba y le ponían unos pesos y tapaban la vasija. Lo más importante de todo es que el aire no entre. Ya que estas bacterias se producen en un proceso anaeróbico. Y para eso es importante que no entre nada de oxígeno o se detendrá ese proceso. Entonces lo que hacían era, cada X tiempo, metían un palo, quitaban las pesas sin que la col llegara a flotar y lo movían un poco. Entonces las burbujas de aire que se producían salían hacia afuera. Pero nunca dejaban que la col pasara al nivel del agua. Vale, vale, no nos cuentes más. Dinos cuáles son sus beneficios. Pues los principales beneficios que tiene el chucrut, además de ser rico en vitamina C y de ayudarnos en la digestión, es que nos ayuda en nuestro sistema defensivo. Mejora el sistema inmune, ya que las bacterias acido-elácticas que tiene se depositan en el intestino, mejorando nuestra feria intestinal. Y que está muy bueno. Y si queréis que hablemos en un vídeo de la relación de la feria intestinal con el sistema inmunitario, hacednoslo saber en un comentario y dedicaremos un vídeo solo para eso. Este chucrut es muchísimo mejor que el que se puede vender en las tiendas. Ya, que el que se vende en las tiendas está pasteurizado. Eso quiere decir que en un proceso han matado todas las bacterias que contiene. Entonces nosotros queremos aprovecharlo de las bacterias beneficiosas. Para ello lo mejor es elaborarlo en casa. ¿Y cómo podemos utilizarlo en nuestra dieta? Bueno, pues tiene diversos usos. El principal, que a mí me gusta sobre todo, es ofrecerlo de aperitivo. Como el que salga unas olivas o unos pepinillos, porque como tiene un sabor agrio, es como cualquier otro tipo de encurtido que podemos encontrar en el supermercado. Otro de los usos que están muy buenos es en ensalada. Vamos, son dos usos estrellas, son de aperitivo y en ensalada. Yo os animo a que podáis dejarnos un comentario si se os ocurre alguno de los demás usos. Venga, ¿qué haces? ¿Todavía no lo has dejado? Bueno, lo puedes usar básicamente para lo que quieras. Incluso si no te gusta, hasta puedes hacer con poscure. Maravilloso mundo de los fermentos. ¿Podrías hablarnos sobre algún otro? Sí, pues además del chucru tenemos otros muchos fermentos. Uno de los más famosos que os vamos a enseñar es la kombucha. Aquí tenemos un bote de kombucha con su hongo adentro que está fermentando un poco de té con azúcar. Este fermento es líquido y además se suele usar mucho como refresco. Si queréis que hagamos un vídeo explicativo sobre cómo hacer kombucha, no te lo pienses y déjanos un comentario. Y además de la kombucha tenemos otros tipos de fermentos, como puede ser el kimchi, que es algo parecido al chucru, pero con más ingredientes. También tenemos el lukazuka, que es un proceso muy interesante que se consigue con microorganismos nativos. También si queréis que hagamos un vídeo sobre los organismos nativos, dejadme un comentario y lo grabaremos. Otro, como puede ser el kebas con remolacha. Bueno, bueno, yo creo que podríamos dedicar un vídeo extenso hablando de fermentos. ¡Qué rico! Quizá más adelante lo publiquemos. Si no quieres perdértelo, suscríbete. ¡Venga, que ahora me den mi dedo! Bueno, vamos a poner un poco de kombucha, ¿no? Para que pase esto. Así de a gusto, ¿no? Sin que nadie nos vea. ¡Vaya! ¡Salud! ¡Salud! ¡Mmm, qué rica! Bueno, vamos a abrir el bote. 18 del 12 del 2020. Huele un poco mal, pero es normal. A esta le gusta. Huele a pedo. Vamos a ver. Aquí se ve la hoja, como esto ha fermentado y esto que estaba fuera del agua no ha fermentado. Estas hojas se las hemos puesto arriba para evitar que pasara esto con el chucrut. Si huele mal es que lo habéis hecho bien. Aquí se puede ver como ha cambiado de color. Antes se veía en la hoja como era verde al principio. Tiene que tener este aspecto terminado. Algo muy importante. Una vez abierto, ya lo tenéis que meter en la nevera porque lo que pasará es que el frío congelará las bacterias. Y solo se pondrán vivas cuando entren en nuestro cuerpo, que se pongan a la temperatura. Que eso es lo que queremos. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a ver. ¿También quieres? Vamos. Bueno, os recomiendo que lo pruebéis todos y todas, de verdad. No quedaréis decepcionadas. Ni decepcionados. Bueno, pues con esto y un bizcocho, ¡hasta mañana a las 8! ¡Suscríbete al canal!